Vamos a aventar esto para el señor Martín Enríquez, vámonos, cuéntale compa Víctor Un costaño de cama y pasar por hambre, le forjó el carácter No hubo navidades pa' los siete hermanos, pero por si acaso, él ponía el guarache El frío se colaba por entre las piedras de la humilde casa En el Tazirón, el ranchito austero, donde correteaba, allá por su infancia Tiene bien grabados los buenos consejos No se han de olvidar Olvida a su padre, la pupa a su abuelo Lo que el Tazirón trabaja pa' ganar Sin enredarse, como es caliciense, no sabe rajar Dejo atrás los saltos, le quedaron chicos, pa' su gran talento Se brincó la barra, y hoy el hombre vale Pa' hacerte de pacas, hay que trabajarle Aquí en Riverside, con buenos amigos Yo le voy tomando Ayuda a su gente, porque es hombre fino Y con su chinita, él siempre ha contado Bailando el regalo, que su consentido, se va a retirar Y los perros malos, haciéndole guardia También por si acaso, una 45 A los envidiosos, a Martín Enrique, al que no le guste Pues es lo que hay Ahí quedamos, Martín Enrique